Todos los plásticos son ahora reciclables gracias a dos empresas. Dos empresas, Plastonix y Elemental Recycling, han hecho lo que otras no pudieron, han encontrado tecnologías que reciclan todo tipo de plásticos. Todos los plásticos son ahora reciclables gracias a dos empresas. Dos empresas, Plastonix y Elemental Recycling, han hecho lo que otras no pudieron, han encontrado tecnologías que reciclan todo tipo de plásticos. Se trata de una auténtica innovación, porque hasta ahora prácticamente no había forma de reciclar la mayoría de los plásticos, especialmente los blandos, los mixtos y los sucios o manchados. Todo eso ha cambiado este año. La monumental tarea de reciclar los 380 millones de toneladas de plástico que se desechan cada año y que acaban en los océanos y las playas de todo el mundo se nos ha ido de las manos. Alrededor del 80% de todo el plástico acaba en los océanos y vertederos. Ha habido descubrimientos, como las bacterias que comen plástico, tardan mucho, una enzima que come plástico, difícil de reproducir, setas que comen plástico, solo funcionan con ciertos plásticos. La respuesta se encontró en la tecnología, como suele ocurrir. Plastonix. La empresa canadiense Plastonix ha desarrollado una tecnología que utiliza varias técnicas patentadas, que comprenden una serie de métodos, sistemas y agentes químicos para reducir cualquier material derivado del petróleo a virutas procesables o a un material en polvo. Algunos de los materiales compuestos que pueden fabricarse a partir de las virutas y el polvo son materiales de pavimentación, adoquines, bloques de construcción, vigas de baldosas, láminas de material y tableros. El sistema puede procesar cualquier material derivado del petróleo, incluso tipos mixtos de materiales, al mismo tiempo. Los plásticos que podemos reciclar, los plásticos que no podemos, los plásticos que nadie pensó que nadie podría procesar, pueden mezclarse todos juntos en un lote y convertirse en virutas y polvo. Elemental Recycling. Elemental Recycling, una empresa de Houston, Texas, ha ido un paso más allá que Plastronix, desarrollando y vendiendo una máquina de reciclado de plásticos. Su sistema patentado se entregará a los clientes en el primer trimestre de 2023. En un proceso de un solo paso, convierten cualquier tipo de plástico en grafito y grafeno de gran pureza. El grafeno puede utilizarse para fabricar teléfonos inteligentes, aparatos electrónicos de todo tipo, aviones, y es uno de los materiales compuestos en la fabricación de automóviles. Uno de los subproductos del proceso de reciclaje de elemental es la producción de hidrógeno. El mercado de producto basados en el hidrógeno está creciendo rápidamente e incluirá soluciones como el almacenamiento, el transporte, la energía y la navegación. Ambos métodos son neutros en carbono y proporcionan fuentes ecológicas de materiales. La fabricación de productos a partir de residuos plásticos para estas empresas cumple y supera todas las normas reglamentarias. Pero lo más importante es que no produce ningún tipo de misiones. Te invito a que sea parte de mi canal para informarte de noticias de último momento de ciencia y tecnología y activa la campanita para que mis vídeos te lleguen de inmediato y no te olvides de darme un like.